Ha puesto el nombre en la historia, nació allá por Michoacán Un hombre de gran talento, nativo de Apatzingán Allá en Vicente Guerrero, se hizo un gran charro cabal Hijo, cuando tú seas grande, sus padres le preguntaban ¿Qué es lo que a ti más te inspira? ¿Qué carrera le gustaba? Yo quiero amansar caballos y andar entre las charriadas Zamora desde muy chico, soñaba en un buen caballo Como don Francisco Villa, Zapato Maximiliano Ser como aquellos gran hombres que en la historia se han quedado De la ciudad de Oklahoma a Canadá lo llevaron Fue el año sesenta y nueve, se llenó aquel escenario En Calgerín, Estampi, pegó el llenazo del año Año del setenta y dos, fecha que nunca he olvidado En Marisone Square Garden de Nueva York fue aceptado Con excelente elegancia, triunfó el charro michoacano Lo admira mucho la gente Cuando salía al escenario Con su caballo, tu ardillo, muy bien parado de manos Francisco Zamora grita, mi orgullo es ser mexicano Producido por la ciudad de Oklahoma a Canadá lo llevó a la ciudad de Oklahoma a Canadá lo llevó a la ciudad de Oklahoma a Canadá lo llevó a la ciudad de Oklahoma a Canadá lo llevó a la ciudad de Oklahoma a Canadá lo llevó a la ciudad de Oklahoma a Canadá lo llevó a la ciudad de Oklahoma a Canadá lo llevó a la ciudad de Oklahoma a Canadá lo llevó a la ciudad de Oklahoma a Canadá lo llevó a la ciudad de Oklahoma a Canadá lo llevó a la ciudad de Oklahoma a Canadá lo llevó a la ciudad de Oklahoma a Canadá lo llevó a la ciudad de Oklahoma a Canadá lo llevó a la ciudad de Oklahoma a Canadá lo llevó a la ciudad de Oklahoma a Canadá lo llevó a la ciudad de Oklahoma a Canadá lo llevó a la ciudad de Oklahoma a Canadá lo llevó a la ciudad de Oklahoma 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 a